Lo que él está comentando con respecto a la Ciudad de México Bueno, ahí sí, yo que he estado en la Ciudad de México Varias veces sí tengo que admitir que eso es cierto Si ustedes se fijan, otros países pueden ser centro de atracción Por otro tipo de turismo Inclusive un turismo un poco direccionado hacia lo ilegal A las colombianas nos gusta bailar Es uno de los planes que disfrutamos Así que salir a bailar con un hombre que sabe bailar de todo ¡Ay, delicioso ese plan! A mí me encanta ¡Ay, qué risa! Dice mi hermana va a llegar a Estados Unidos a conseguir ser un mexicano Esa es mi historia Como colombiana chequeé a Estados Unidos para conocer un mexicano ¡Ay, no! Artistas, celebridades que están interesados en la creación de tequilas ¿Qué hubo, mijos? Que más bienvenidos a un nuevo video Oigan, espero que estén teniendo un excelente día Si ustedes ya fueron a trabajar Siéntese, mijito Mijita, relájese Tómese alguito Como tiene que ser No todo en la vida Puede ser trabajo Ya sé que los que vivimos aquí en Estados Unidos Sabemos perfectamente lo que eso conlleva Se trabaja mucho en todos los países Pero sin duda alguna Aquí hay que tener dos y tres trabajos para poder subsistir Mis queridos Vamos a hablar de México Vamos a hablar de México Y las razones por las cuales está de moda Si ustedes se fijan Se habla de México muchísimo Inclusive en YouTube En otras plataformas como Facebook Como TikTok De todas Pero ¿Por qué se está volviendo tan famoso? ¿Por qué está de moda México? Pues escucharemos las opiniones de algunas personas Y discutiremos por aquí otras cuestioncillas Así que sin más Nos fuimos Recuerden que si me quieren apoyar Es muy fácil Dejen ese like Suscribanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Porque sin más Nos fuimos Hagámosle Vamos a iniciar con este video Being Mexican is a trend Ser mexicano es una tendencia A ver Ser mexicano está de moda Escuchemos Hagámosle Mucha gente no lo quiere admitir Pero ahorita ser mexicano o ser de México está de moda Y aguas Porque este video yo sé que va a hacer enojar a muchas personas Pero es la realidad y es la verdad Ser mexicano está de moda Solamente mira todas estas compañías de lujo Que se roban los diseños mexicanos y los venden Compañías como Sara Ralph Lauren Que se roba los diseños mexicanos Carolina Herrera Que también se roba los diseños mexicanos Todas las buenas que se roban las recetas mexicanas Y luego le ponen su propio nombre como Corn Salad Cowboy Caviar The Sea Show Bread Las Conchas The Flat Tacos Que son las tostadas supuestamente Hasta los artistas como Bad Bunny Que ahorita está en un chingo de controversia Ahora se está juntando con artistas mexicanos Como Grupo Frontera Hasta la Kylie Jenner se fue A México Empezaron una compañía de tequila Y todavía ni ha hablado de los estadounidenses Que se van a vivir a México Por ejemplo ve a San Miguel de Allende en Guanajuato Mérida y Yucatán Hasta la Ciudad de México Como zona Roma Polanco o Condesa Ser mexicano y el país de México está de moda Por eso los argentinos se van a México a trabajar Y no a otros países hispanohablantes Cuando alguien piensa en el idioma español Inmediatamente piensa en México Tal vez España sí Pero la mayoría de la gente piensa en México Cuando escucha la palabra español Es México a donde la gente va a tomar sus vacaciones No a otros países hispanohablantes El 90% va a México La gastronomía mexicana está reconocida por todo el mundo Ahorita Peso Pluma es el artista más popular del mundo México es la cara del mundo hispanohablante Y no lo digo para ofender a mis compatriotas Centroamericanos y Suramericanos Simplemente es la realidad y es un hecho Si todos los países hispanohablantes fueran un país La Ciudad de México sería la capital Simplemente es un hecho México y ser mexicano está de moda ahorita Y eso no lo puedes negar Bueno, lo que él está comentando con respecto a la Ciudad de México Bueno, yo que he estado en la Ciudad de México Varias veces sí tengo que admitir que eso es cierto Una de las cosas que más me llama la atención Es la cantidad de turistas de diferentes países O sea, uno se da cuenta que tienen distintos rasgos Incluyendo también turistas hispanohablantes o latinos Como diríamos más normalmente, más coloquialmente México y su cultura es una cultura muy fuerte, muy distinguida Y por ende la gente sí o sí se siente interesado en... Vengan, espérenme un momentito Ven, mi amor Es que miren, tengo una visitante por aquí, miren Aprovecho para mostrarles a Luna Luna, mami Mi gatita preciosa que les he mostrado Por ahí en las historias de Instagram Ella vino aquí a visitarme Aquí estaba haciendo perecita conmigo Se las presento porque iba pasando por aquí Iba pasando por enfrente Ella es toda negrita La adoptamos de una familia Que tuvo... Su mamita tuvo cuatro bebitos Ay, más linda, más suavecita Ya, mi amor A ver, continúa con tu camino Es que no podía desaprovechar esa oportunidad Porque ella casi no viene a visitarme Todavía se está acoplando a mí Todavía se está acoplando a... Como a una nueva casa Ustedes vieran que... Luna Se llama Luna y aquí anda pasando por enfrente Ay, Dios mío, ando yo ahí toda mamá Mamá enamorada de mi bebé Pero bueno, continuamos con el siguiente video Ya me despercé A ver, acá vamos Miremos esto Todo el mundo me dice ¿De dónde eres? De México Guau, México, México Es que México es... Somos el único país Y esto es para que toda nuestra audiencia de hoy Lo escuche muy bien Todo nuestro país está de moda Todo el país No somos París Que está de moda París No Francia No es Tokio Que está de moda Tokio Y no todo Japón No es Italia Que está de moda la comida italiana México está de moda De punta a punta De este a oeste De norte a sur Y todo el país Y somos un país que está de moda en el mundo Entonces, ¿por qué estamos de moda? No es el Mexican Time Que decía Peña Nieto Ni el momento de la gastronomía No, es nuestra gente Es nuestra cultura Es nuestro talento Es la riqueza artesanal que tenemos ¿Cómo no voy a estar orgulloso de ser mexicano? Y los mexicanos que me están viendo Se sienten orgullosos de ser mexicano Aguiui Si ustedes se fijan Otros países pueden ser centro de atracción por otro tipo de turismo Inclusive un turismo un poco direccionado hacia lo ilegal Claro, en México también nos faltarán los turistas que ya se aprovechen Para poder ir a hacer las cosas que no pueden hacer en su país Pero, si ustedes se fijan La principal razón es por el contraste cultural La riqueza gastronómica Que es un mundo en cada uno de los estados Como decía él, el arte Inclusive el arte también Así que eso es completamente cierto Luna Mírenla Mi amor, te amo y te adoro Te quiero conmigo Pero no me puedes quitar la cámara No me puedes cubrir la cámara A ver De miau Ahora esto va a pasar muy frecuente Porque ella ya se va acostumbrando Y yo la dejo hacer lo que quiera Ella es la dueña de la casa Yo solo sirvo a la majestad A su majestad Bueno, vamos a pasar al siguiente video Ahora todos quieren ser mexicanos Ahora todos quieren ser mexicanos Gracias al éxito que están teniendo Peso Pluma John Lucas Nathanel Cano Etcétera Por fin México está en el radar de todo el mundo Por eso escribí esta canción De lo chingón que es ser mexicano Se llama Flow Mexicano Y se escucha algo así Soy mexicano Tengo un flow de puta madre Amo los corridos La peda y él es madre A todos los morros Yo les pido A todos los morros No entendí bien Lo que dijo Yo le pido que Soy de mafia Yo soy trapper No te cabes Mucho wannabe Quieres ser como yo Pero no factura Bueno, la verdad No sé quién es ese muchacho Que dice aquí Dan García Dreamboy Oh, y es un muy famoso Ya tiene casi un millón de seguidores Interesante Interesante Por supuesto que sí Conocer de la música mexicana Y de la gente que se siente inspirada A hacer canciones sobre México Bueno, aquí vean ustedes Un caso muy similar al mío Dice Soy colombiana Y orgullosa De mi esposo mexicano Uy Los mexicanos Estamos de moda Soy colombiana Y orgullosa De mi esposo mexicano No, es que estos mexicanos De verdad Arrasan como talía Arrasan como talía Ahora en Colombia No les basta Con las mujeres De Centroamérica Ahora se están traiendo Las de Colombia Qué barbaridad Ya, por favor Amigos mexicanos Déjenlos una mujer A nosotros Los de Centroamérica Imagínense que ahora Nosotros los centroamericanos No encontramos mujer Se me hace que nos va a tocar Buscar una mexicana Para que los demoles Porque las mujeres ahora De Hasta las de Colombia Andan en México Que yo siempre he dicho Que es que esos mexicanos Están de moda Es que como esos mexicanos Bailan la quebradita Están de moda De verdad El mexicano está de moda Ahorita Las mujeres Andan locas Por esos mexicanos Es que esos mexicanos Bailan así Y así Y se mueven Y a la mujer Le encanta el hombre Que baila Y es que el mexicano Hay que ser la neta El mexicano baila de todo Imagínate que nosotros Los hondureños O los puntas Sabemos bailar Imagínate Bueno en eso En eso yo siempre he dicho Cuando me preguntan Que qué se necesita Para conquistar a una colombiana Obvio cada mujer colombiana Es diferente Es un mundo completamente diferente Pero en general Como regla general A las colombianas Nos gusta bailar Es uno de los planes Que disfrutamos Así que salir a bailar Con un hombre Que sabe bailar de todo Ay delicioso ese plan A mí me encanta Y debo decir Que eso fue una de las cosas Que me gustó De mi mexicano Que sabe bailar muy bien De todo tipo de música Excelente Así que eso es cierto Los madureños solo cumbia Saben bailar Los chapines solo marimba Y en Nicaragua Valen esa música Que se llama ahí Como la tipitapa 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 Imagínate Ahora los colombianos Las colombianas Están buscando para México Estos mexicanos Están de moda Yo creo que ahora Que mi hermana Llegó a Estados Unidos Ya me va a llamar Que tiene un chico Yo me voy a sentir orgulloso Porque mi hermana Ahora Va a ser también Ciudadana mexicana Por inyección Así que arriba México Por inyección Están de moda Les guste o no les guste Lo que no me está gustando Es que no están dejando Nada para nosotros Nada para nosotros Y eso a mí me tiene enojado Porque a nosotros No hayamos mujeres Nos toca dormir solos Con estas pijas de fríos En la usa Por culpa de los mexicanos Ni modo Ay que risa dice Mi hermana Va a llegar a Estados Unidos A conseguir su un mexicano Esa es mi historia Como colombiana Chequea a Estados Unidos Para conocer a un mexicano Ay no Así que yo como colombiana Ya reservé Mi mexicano Ahora tú Reserva el tuyo Publicidad no pagada Ay que chiste Está bueno Pues sí Andan famositos Andan muy queriditos Muy de moda Muy cotizaditos Los mexicanos Mexicanos Ole A ver México está de moda Cabrón México está de moda Cabrón No existe nada más Representativo de México Que su tequila y mezcal Es por eso Que un grupo de famosos En su mayoría estadounidenses Han lanzado su marca De estas bebidas Tal es el caso De la modelo Kendall Jenner Quien con su tequila 818 Decidió incursionar En el mundo tequilero Asegurando que tardó Cerca de cuatro años En hacer esta bebida mexicana Eso era lo que El otro chico Del primer video Estaba diciendo Ya entendí Les cuento que yo Fui a la ruta Del mezcal Para que vayan Y vean ese video Lo disfruté Un montón Así que Ahorita que estaba viendo Todo lo del proceso Me trajo buenos recuerdos ¿Qué? También lanzaron su mezcal Llamado Dos Hombres El cual es fabricado En Oaxaca Y se vende En Estados Unidos Y solo en el Hotel Four Seasons De la Ciudad de México No sabía O de él Sí la roca Debido a que tiene Dos destilerías En Jalisco De su marca De tequila Teremana México también Está de moda En el ámbito musical Recientemente Bad Bunny Estrenó una canción Con el grupo Frontera Y ya se encuentra En el lugar número uno En Spotify A nivel mundial Por último La estrella del momento Peso Pluma Lanzó una canción Al lado del DJ Estadounidense Marshmallow Y se convirtió En todo un éxito Informó para aposta Carla Omosigo Bueno pues es que sí El este El este El este joven Peso Pluma Yo de él Solo me sé una canción Y eso Como que el coro Porque se hizo muy famoso Pero de resto La verdad que yo diga Oh voy a poner a Peso Pluma Pues no No Creo que No sé No sé Tendría que mirar Tendría que mirar ¿Qué opinan ustedes De la música de él? No sé Déjenmelo saber El tema del tequila Wow Eso sí Había escuchado Diferentes Artistas Celebridades Que están Interesados En la creación De tequilas Que tienen su marca De tequila Y yo creo que Bueno pues Lo están haciendo De manera Profesional Con su propio toque Ah miren por ejemplo El Luisito Comunica También él hizo su Marca de tequila Aunque él es mexicana En el caso de él Pues obviamente Digamos que ya tiene Ese derecho de nacimiento Gran malo Se llama Creo que tenía Un sabor a tamarindo No sé Hagámosle Hagámosle también Un tequila Un tequila México Colombiano Un tequila Que tenga un toque También de aguardiente Ahí estaría interesante La cuestión Bueno y por último Veamos este Y es triste Porque el único Que critica El crecimiento De México Es un mexicano Yo ya lo entendí O sea El único Que critica Mi español Y yo he estado En canales De televisión En Argentina En Chile Híjole O sea En España Pero el día Que yo salí En Televisa Todo el mundo Así no se dice Se dice nadie No nadie O sea En Argentina Que yo pensé Que me la iban No entendían No pues este chavo Es pocho O sea Este habla Spanglish No No el mexicano Es buenísimo Para criticar Pero no hacer nada Ese es triste Ahora yo sé Si tú me soportas Y tú me aguantas Es porque tú Quieres progresar Yo quiero que tú Entiendas Esto que te voy a decir Porque si lo dominas El dinero Estará a tu lado Hay tanto inmigrante En Estados Unidos Él es como un coach Algo así Como de crecimiento personal O crecimiento económico Que ya dio el futuro Lo que nosotros estamos viviendo aquí En México Sucedió ya En Estados Unidos Ya pasó El hecho de que aquí Hay mucho progreso Es porque Estados Unidos Es un caballo cansado Ya está agitado Ya no puede Pues ahorita estamos viendo Cómo es que México Porque tiene una población Muy joven Sí Tiene una población Con mucha hambre Que quiere salir adelante Sí Lo mismo China China comenzó Con un sueldo Bajísimo Pero ahora Ya está más elevado No critiquemos El proceso Esto es parte de El futuro Vayamos viendo China Vayamos viendo Estados Unidos Ese es el futuro De México Es un futuro Que nos agrada De una manera increíble Todo va a costar más Sí Pero habrá Mayores oportunidades Para generar dinero A lo mejor No en el rancho De mi mamá A lo mejor No en el pueblo De mi papá A lo mejor No haciendo lo que ellos hacían Pero adaptándonos El mejor momento Es hoy Y me agrada Porque hay tanto muchacho Que no tendrá que arriesgarse Pagando con sus vidas El cruce fronterizo Exactamente A mí me encantaría Poder invertir En México De verdad Que es algo Que lo hemos pensado Y nos gustaría mucho hacer Andamos trabajando Mucho Para ahorrarnos Un dinerito Y poder cumplir Nuestro sueño mexicano En el futuro Pero por supuesto Que yo invertiría En México A ojo cerrado Y compraría Un apartamento Cerca A la playa Por allá En la ribera maya Ahorita Con el tren maya Y todo ese tema Wow Estaría genial Pero Todo a su debido tiempo Hay que tener fe Hay que tener fe Y trabajar fuerte Es muy cierto México anda De moda Y una de las razones Tal por las cuales También anda de moda Es por su crecimiento Económico Como decía él El near shoring Todas estas compañías Que se están trasladando Desde China Para poner Sus compañías En México En México Por temas De que tienen Buena estructura De que no pagarían Aranceles Hacia Estados Unidos Y de que está más cerca ¿No? También Obviamente estaría En este continente Donde pues Les conviene Por el tema De mercadeo Mis queridos A mí me encantan Las razones Por las cuales México Lindo y querido Se está volviendo Muy famoso O sea Por todo lado Por donde ustedes Le ven ¿Qué opinan Al respecto? Díganme ¿Qué otra cosa Adicional Ustedes añadirían Para que Lo pongamos En la lista De las razones Por las cuales México Está de moda O está Muy famoso Los estaré leyendo Aquí En los comentarios Recordarles Que en todas Mis redes sociales Estoy como Alexa López Con Mi corazón Es mexicano Mi sangre Colombiana Nos vemos En un próximo video Háganle pues Chao mijo Nos fuimos Chau 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 Chau